Susana Susana, ¿seguí con el uruguayo Rama? Sí, yo le dije que si hace un rato me preguntó... Pero ¿por qué? ¿Viste lo que dijo la revista Susana? ¿Qué dijo? No me cuente nada, cosas horribles. ¿Qué dijo? No, nada, no te lo digo. ¿Qué? ¿Bueno, qué? ¿Qué, era horrible? No, no es horrible. Dijo que quería que gane la mujer de él, entendé, la que fue mujer de él. Oh, y eso no tiene nada de malo. No, y dijo que tenía la vaca atada con vos, Susana. ¿Qué va a tener la vaca atada conmigo, abuela? ¿Cómo te va a decir la vaca atada, Susana? Él te ata a vos, ¿no? No. No le entendí, Susana. No, jamás diría una cosa así. Bueno, explícale que él ahora es famoso y que cuando abra la boca que se cuide lo que dice. Él nunca abre la boca, abuela le pone esto a mentira. ¿Cómo va a decir la vaca atada? Es ridículo. No, la verdad. Pero, por favor. Ahora, no, no, no. Que gane la ex-mujer, me parece que es lógico. Está bien. Y baila bien, la chica baila bien. Baila bien, tiene que ganar la mejor. ¿Te aseguraste vos toda o no? ¿El qué? La cola, ¿te la aseguraste? ¿Por qué? Porque hay una chiquita que baila, que se aseguró la cola. ¿En serio? El otro día se cayó bailando. ¿Y? Le pagaron 30 mil pesos por el golpe, Susana. ¿En serio? Y vos trabajás con la cola, Susana. ¿Cómo que trabajó con la cola? Y si no está sentada allá, está sentada. Ah, bueno. Bueno, sí. Sí, está bien, pero nunca se me ocurrió. Debe ser... Ah, sí, tené cuidado, Susana. Pero no, porque deben tener prótesis. No, no tiene prótesis. Y si se cae con prótesis. Si te aseguran la cola, no te dejan poner prótesis, Susana. Y al contrario, no. Porque la prótesis se la tiene que cambiar. Si se cae, le tiene que cambiar la prótesis y cuesta plata. Pero es un órgano externo que te ponés de afuera y que ellos no se hacen responsables. ¿Se te explota adentro? Por eso... Son chicas que usan mucho la cola, ¿entendés? Por eso se la aseguran. Yo no sé, yo no sabía. ¿Qué? No sabía, yo no sabía nada. Lanzan bailando, Bucci. También tienen estos novios futbolistas.